Muy buenas gente, yo soy Takuma y sean bienvenidos una vez más, vamos a jugar Pokémon Heard Gold Random Lock. En el capítulo del pasado llegamos a Ciudad Malva, donde la idea es ir a... enfrentar salidas de gimnasio. Dicen que en la torre Bellsprung hay fantasmas, y que los movimientos de tipo normal no afectan a los fantasmas. Oh, en serio. Interesante, tal vez no, tal vez vayamos a la torre Bellsprung. Colecciones Pokémon, ¿tienes el Bellsprung? ¿Quieres cambiarlo por un... ¿Jirachi? ¡Sí, wey! ¡Ahorita te saco un Jirachi! ¡No mames! ¡Jajaja! Ah, randomicé lo que te piden. Ah, esto estaría bien cagado. O sea, lo hice por los loles, porque obviamente dudo mucho toparme el Pokémon que me piden. ¿Qué Pokémon que se inter... ¡Jajaja! Los Pokémon que se intercambien crecen rápido, pero si no tienes la medalla adecuada podías desobedecierte. Este tipo me está ofreciendo un Bellsprung por un Jirachi. ¿Recuerda la época del GT de X y Y donde alguien te ha dado un puto Rattata y te pegan un Arceus en nivel 100? Ah, qué recuerdos. Creo que todavía sigue pasando en Ultra Sol y Luna. No lo tengo ese juego, así que no sé. Pero sí pasaba en Sol y Luna. Ahí te dan un pequeño boceto de cómo se ve si era Malva. Mal... Malva... ¿Era Malva? Sí, Malva. Escuela Pokémon. ¡Interesante! Una roca que nos bloquea el camino, maldita sea, si tan solo tuviera... Ah, mierda. Si tan solo pudiera... ¿Quieres llegar a este árbol? Hay un árbol importante, bla, bla, imponente al que le puedes acertar un cabezazo. Ah, sí, el vídeo que en esta generación va... Puedes aprender cabezazo y sirve como una MO chata. O algo... Estos de ellos están haciendo pendejos. He cambiado mi mejor Pokémon con mi compañero, eso fue tonto. El Pokémon que he conseguido va equipado con algo... Mmm... Los Pokémon tienen una característica especial que se llama habilidad. Se ve que viene determinada por la especie. Muchos de ellos son muy útiles durante el combate. Sí, lo sé. Un Pokémon equipado con una valla, bla, 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 bla. Creo que... Incluso Mimoon tiene una... Una valla equipada. Oye, tú sé que eres un poco repentino, pero... ¿Te parecería estar en el grupo? Si formas parte del grupo, puedes competir o colaborar con los miembros. Ah... Crear un grupo, eh... Crear un grupo. Estupendo. ¿Cómo quieres que se llame tu grupo? Esto no sirve. Pero bueno, lo podré... Ah, 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 ah. La brigada de la A. Es un hombre genial. A ver... Líder Takumo. Espero que vengan más miembros. Sí, no vendrán miembros. Esto es cuando... Se conectan y aquí van a aparecer los demás. Entre los Pokémon. Si ganas, es el líder del gimnasio. Estás... En el camino al éxito. Sí, aquí está el gimnasio, donde podemos enfrentarnos a Pegasus. Pegasus es del... Gimnasio Pokémon de Ciudad Malva. Es magnífico. Heredero del gimnasio de su padre y ha hecho un gran trabajo. Sí. Creo que mejor no. Al jódete. Iremos a la Torre Belsplum. Mini Zeta. Yo quería hablar con el tipo, pero no sabe que Kibbe no fue tu escondido. ¡Oh! ¡Oh! ¡Munas! Saludado sonrientemente. ¿Sabes que se puede hacer marcas en el mapa? ¿El Pokégear? ¡No! ¡Eso no sabía! Y también se puede tomar notas. Y también quiero tener uno, pero mi mamá no me lo quiere comprar. ¡Ah! ¡Qué sad! ¡Qué extraño! Pensé que el agua se vería glitchada, ya que esto es un emulador. ¡Ah! ¡La Torre Belsplum! ¡La Torre Belsplum! ¡Si no saben quién es Belsplum! Es la pre-evolución... La primera... Evolución de Victreebel. De hecho ahí está. ¡Espera! ¿Qué coño? ¡Ah! ¡Un rato está allá arriba! Es un Belsplum de 30 metros de altura. Parece que su tallo se convirtió en plan central de la torre. WTF. Bueno, este... Aquí encontramos un Pokémon salvaje, así que será jodido. Porque nos estirán al ataque. Esto cuenta con un mini calabozo. ¿Ves cómo se mueve el pilar? Hace ruidos. Arriba hay gente entrenándose. O sea que hay gente moviendo esta cosa. Aquí hay algunos Pokéballs y tipos calvos. La Torre Belsplum fue construida para entrenar Pokémon. No me digas. Solo los que llegan arriba obtienen un movimiento fuera de lo común. Adivinaré. ¿Corte? ¡A la mierda! ¡Se me buggeó el juego! A ver... ¡Es la primera vez que me pasa esto! ¡Lol! ¿Cómo se mueve este Pokémon? ¿Mi signo eres tú? Por mucho que luchemos, la torre seguirá en pie. ¿What? Por un momento pensé que también aparecería todo glitchado aquí en las batallas. ¡Uf! ¡Torterra! ¡Vamos Moon! ¡Tenemos que levelearte! ¡Mierda! ¡Látigo! Con que no tengas terremoto. ¡Estamos bien! ¡Hoja afilada! ¡Uf! ¡Shit! ¡Eh! ¡Si la aguantas de nivel bajo! ¡Si! ¡Oh fuck! ¡Eso fue crítico! ¡Placaje! No estuvo tan mal. De hecho... ¡Refugio! ¡Gracias! ¿Aumentó los ataques? ¿O defensa? Digo yo... Era obvio que iba a aumentar la defensa. Lo sé. Pero uno nunca sabe. ¡Hoja afilada! Creo que el siguiente Poké lo cambio. De aquí cambio. ¿No me quiero arriesgar a recibir más críticos? ¡No! ¡No! ¡Arriesguémonos! ¡Látigo! ¡Un es un buen Pokémon! ¡Un Hombreon es un muy buen Pokémon! ¡No! Es que las hojas de marajas pueden provocar críticos. Eso solo tuvo suerte. Porque según yo, sí pueden ser críticos. Ya que es una técnica débil, pero efectiva. ¡Sí! ¡Ya! Matémoslo con puras burbujitas. ¡Pum, bum! Por cierto, no estoy grabando el mismo día que el capítulo de ayer. Más bien que el capítulo pasado, el de ayer. Hoy es un día jueves, son las 12 y 11 del mediodía. Y como tuve el día libre, ya que cayó un tormentón, pues decidí jugar un poquito Pokémon. Tenía ganas de jugar un poco. Ahorita ya no está lloviendo, pero es bonito el día. De hecho, la única razón que... Lo único que me impide estar afuera disfrutando del pinche clima es que... Está todo inundado horriblemente. Lombri. Lombri era un Pokémon... Agua. Agua planta. Así que pongamos a Wabuffet, solo por levelearlo un poco. ¡Wabuffet! Así es, Buddy. Lombri. Manto Espejo. Impresionar, Fox. Ya no ataco. Oh, creí que... Me equivoqué. Dime que el hombre tiene otro ataque más fuerte, por favor. Impresionar. ¿Manto Espejo aplica o tengo que hacer contraataque? Sí, creo que tengo que hacer contraataque. Y... Pégale. Ah, retrocedió. Impresionar. ¿No tienes algo mejor? Estúpido el hombre. Entre Lotat y Ludicolo... El hombre es el que menos me gusta. O sea, de los tres, el hombre no me gusta nada. Vamos, ya me está dando un poquito de miedo, porque... Impresionar es una técnica siniestro. No, no, ni madres. Creo que no tiene más ataques. ¿Saben a cabo? Es el primer... No, no, es el segundo entrenador y ya tengo que... ¿Ya estoy débil? Esto es patético. Creo que usaré pociones porque... Qué flojera andar caminando hasta el centro porque... Ay, pendejas. Bien hecho, Takumo. Llevo... Llevo... Casi nueve minutos de nada. Listo, arañazo y se murió. Sí, tengo... Creo que tengo dinero suficiente como para comprar más pociones una vez hayamos acabado esta madre. Así que voy a usar pociones. ¡Kangaskan! ¿Esto no se acaba? ¡Wow! Muy bien, muy bien. ¡Vamos, Floro! Siempre me encantó Kangaskan, solo por su amiguito. Su amiguito. ¡Su hijito estúpido! Y está muerto. Sí, Floro es una bestia más porque es quizá más leveleado. Y de hecho tuve suerte de levelearlo porque mi Pokémon es tipo planta y me salía Pokémon agua. Y planta, o sea, y evoluciones máximas. Así que pues por eso fue un baño de experiencia en las primeras zonas. Eh, voy a usar objetos. Usamos unas... Unas... Tengo seis pociones, eso no me gusta. A ver. Curaré a Moon. A Misty. Y sé que ustedes no están viendo un carajo, pero ¿ya qué? Boddy sí... Boddy no se llenó por completo, pero está bien. Sigamos avanzando, de todos modos esta cosa es cortito. Es relativamente corto este lugar. Aquí tenemos... Una pieza amarilla. No recuerdo para qué hicieron las piezas amarillas. Y creo que los objetos están randomizados, así que a lo mejor aquí me dan un elixir o alguna mierda así. No... Eh, ¿sabes qué? No me importa lo que digas. Tres Pokémon. Oh, un Duxnoir... Duxnoir... Ay, no me acuerdo. Yo lo tenía con las técnicas de... Elementales. ¿Saben algo gracioso? Es que este Pokémon... Este... Pokémon sí es fantasma. Malicioso. Nos estamos bajando la defensa mutuamente. Nada más le da de otro látigo y cambiaré de Pokémon porque obviamente no le puedo atacar. Malicioso. ¿No tienes otro ataque? Eh, voy a cambiar a... A Wobofet. Creo que Wobofet puede con él... Con un... ¿Cómo se va la técnica de aquí? Ahorita me checo. Tinieblas. Uf, eso está feo. Dos, tres. Ah, Manto Espejo. Claro, sí, sí, se me olvidó. Wow. ¿Por qué el sonido fue diferente? ¿No lo mato? Anulación. Ay, no, Manto Espejo, no. Manto Espejo de Wobofet. Sí, sí. Muy bien. Bueno, enviamos a Bodhi. No, no, mejor... Espérate, ya tengo Bodhi a Floro, coño. ¿Cuándo te vas a aprender los... Nombres de Kumo? Tinieblas. Eh, creo que con un ácido se muere. Sí, yo digo, obviamente se va a morir desde el nivel bajo. Wow, aguantó. Qué pedo con su sonido. No recordaba su rugido. Yo entrené uno... En... X y Y. Bueno, no lo entrené exactamente. Me lo dieron y dije... Ah, tiene buenas estadísticas. Lo entrené y lo use... Lo hice físico. Para que tenga técnicas de... De puños elementales. Sí, dejemos a... A Floro. Un Pikachu. Absorber. Ah, no. Mejor ha sido. Y está muerto. Ah, extrañaba escuchar el rugido de Pikachu. Ay, un momento. ¿Tenía cuatro? Drillflown. Este no lo recuerdo, así que te dejaré. Ah, ya, Drillflown. Sí, no... No he recordado a este Pokémon para nada. Pero es otro Pokémon fantasma. Aguanta bien porque es volador. Reducción. Maldita sea. ¿Qué tal? Ha sido... Maldita sea, evitó el ataque. Bien hecho. Restricción. No me da nada. Eso no tiene que plantar. O sea, creo que me quitó solo uno. ¿Es en serio? Sí, me va quitando de uno a uno. Ha sido... Evitó el ataque. Odio. Reducción. Me trae recuerdos... Del... Estúpido Clafeibe. Ahí está. Casi sube de nivel. No recuerdo en qué nivel evoluciona este Pokémon. Odish. No recuerdo en qué nivel evoluciona, pero... Lo... Convertí en un Byron. Ah... Un objeto. Perfecto. Aquí tenemos... Telescopio. Estos son objetos inútiles. ¿No? ¿O es un objeto que aumenta la precisión? ¿O está checo? Ja, mierda. Me estoy repitiendo de haber randomizado los objetos. Porque no sé dónde están todos. Conozco varios, pero no sé dónde están todos. Es lo que me molesta. Electrobyte. Muy bien. Este... Este es pan comido. Látigo. Si por ahora la estrategia de Moon es bajar la defensa con el látigo... Y usar otros golpes físicos. Au. Wow. Esa es una técnica tipo lucha, ¿no? Así que ni pedo. Cambiemos. Me enviaré a Buddy. Para contraatacar. Matada baja. Perfecto. No es muy eficaz. Contraataque. Impactrueno. Mierda. Sí. Más lista separación de movimientos especiales y físicos. Eso lo mata. ¿No lo mató? Me da mucho miedo de que por accidente use el mismo destino y mate al Pokémon. Pero tengo que cambiarle... Le quiero cambiar el mismo destino a Wobbuffet por Tóxico. No sé si puedo aprender Tóxico. Honestamente nunca he entrenado a un Wobbuffet. Creo que lo mencioné cuando lo atrapé. Y es por eso... Y es por eso que me da un poquito de cosa. Trapich. Trampich. Es planta, ¿no? Tal vez a ver si Moon puede hacer algo. Porque he querido levelear a Moon y no hace nada. Los quiero tener a todos mínimo nivel 10. Antes del gimnasio. A ver, placaje. Está débil. Sí lo mata. Sin necesidad de usar látigo. ¿Lo ven? Y aparte aún me quedan pociones, supongo. Tengo... ¿Qué? Tres pociones, maldita sea. Debió haber. Y no me ha salido un Pokémon. ¿O es más arriba? Según yo te salían Belsprume en este juego. Más bien en esta área. Era el primer Pokémon planta que siempre llevaban cuando jugaba este juego. Ataque arena. Más técnicas basuras. Gracias. Venonat. Venonat veneno. Dejemos a Moon otro ratito. Muy bien, placaje. Aunque he de admitir que ataque arena nos sirve mucho para el inicio de la aventura. Ay no. Placaje no. Ah. No puedo usar placaje por culpa de la anulación. Muy bien. Entonces usamos a Misty. Misty. No ha salido nada. Casi nada en este video. ¡Vamos Misty! O Mystic. Como yo antes le decía así. Creo que de niño le llamaba a Misty. A Misty. Fue imbécil. Y... Y no. Yo vi la película de los X-Men muchos años después. Así que no. Simplemente fue... Yo escuchaba mal. Es neta. Volvamos con Moon. Es lo malo de solo tener un ataque. Sé que la anulación solamente dura unos cuantos turnos. Pero prefiero cambiar de Pokémon a andar desperdiciando turnos. Vamos a esperar hasta que se acomode ya al estúpido. Se cancele la anulación. Y así ambos Pokémon reciben algo de experiencia. No es la gran cosa. Pero reciben algo. Dinero enviado mami. Un momento. Yo hice que mamá... Tengo solo tres. Que mamá comprara objetos. Bueno. Mejor dicho. Cuando le... Haces que tu mamá te envíe dinero. Le cuide tu dinero. Ella eventualmente te va a comprar objetos... Un poco inútiles. Por ejemplo. Te compra una poción. Un elixir. Y cosas así. Pero ya que todos los objetos están randomizados. Puede que los objetos que ella me... Me dé también. Hierba blanca. Me da pura basura. Bueno, no. Tal vez no es basura. Veamos. Tal vez la hierba blanca sea útil. No sé mucho de objetos de la cuarta generación. Veamos. Una vallarantina. Para el envenenamiento. No está mal. Tengo la... Ok. Telescopio. Debe llevar un Pokémon. Si se mueve después del enemigo aumenta el índice de precisión del Pokémon. O esta podría ponerse la Wobbuffet. Arena fina. Sí. Démoselo a Wobbuffet. Ya que Wobbuffet contraataca. Miniseta. Ah. Pequeña. Este es bueno para Parras. Parece que forma parte de algún tipo de herramienta antigua. No sé para qué sirva. Hierba blanca. ¿Para qué era? Restaura cualquier característica debilitada en combate. Solo se puede usar una vez. Debe llevar un Pokémon. Ah. Es una basura. Bueno. Bueno. Oye men. Yo quiero ponerme en centro para simplemente subir de aquí. Ok. La idea es acabar la Torre Bells pero no aquí. Así que... Ah. Intentémoslo. Venonat. Hagamos esto lo más rápido posible Moon. Moon. Solo tiene un Pokémon así que esto será pan comido. De hecho creo que tendrían... ¿Qué? ¿Big Tribbles? Moon falló. Bien hecho. Vamos bien. Oh. Me cago en tu... Supersónico. Ah. Me la tenían que cagar. Lo peor de... Espera. ¿Qué? Una... Valle ciruela. Ah. Yo creí que tenía una valla aranja. No lo... Es que la vi del reojo. Bueno. ¿Y quién confunde una valla ciruela con una... Valla aranja? Pues yo. ¿Qué importa? Vamos. Placaje. Otro placaje y ya debes morir, estúpido Venonat. Yo quería atrapar a Pokémon. No me digas que lo de atrapar Pokémon en la Torre Verstrum lo quitaron en los remakes. En Crystal eso se puede. Y en Oro, Rimal no me acuerdo. Si no, pues... Me equivoqué. Ah. Maldita sea. Me encanta la musiquita. A ver. ¿Batalla doble? No. No. Esto no es joven, perro. Ah. Solo tienen un Pokémon. Oh, mierda. Regi. Ay. Puede explotar. Así que acabamos esto rápido con Body. Body va contraatacar, así que el... Pisotón. Uf, perfecto. Ah, debe de manto y espejo. No se que me aviente. Fuck. Parece que no tiene para explotar Retrocedió contador Por favor Bodhi Una más ¿Es neta? ¿Tengo alguna poción? Tengo una poción, se la daré a Bodhi Usamos una poción Ya no tengo más pociones Parece que no tiene otra cosa que no sea pisotón Es que podría enviar a... Fue crítico Me da miedo enviar a Floro porque como es hielo Y pues es planta Y que pedo, apenas me doy cuenta de que está flotando Está haciendo la técnica de... Está haciendo la del Titanic Uf, golpe crítico Ok, aquí cambio No Creo que sí aguantas otro pisotón Sí, perfecto Se lo regresa Y lo debilitamos Eso es Muy seguro Nivel 9 Y al nivel 7 No, al nivel 8 Bodhi Perfecto El que no arriesga No gana Carajo A ver ¿Cuándo confías en tu equipo? Ah, perdón Era ¿Cuánto? No sé si Sonó ¿Cuándo? Dos Pokémon Magmortar Moon Usemos Látigo Hace poco Consigui un Magmortar En Pokémon GO Otro látigo Por suerte aguantas muy bien Este Moon Y más porque ya que secamos Todo esto Solo faltan unas cuantas batallas más Y como ya no tengo pociones Pues puede que batallemos Un poquito O tal vez envíe a Floro A lo imbécil Ay no Se quemó Oh fuck Se quemó Uff No ni madres Misty No tienes Tenecas tipo agua Pero te voy a aventar Porque aguantas fuego Creo que El quemado No afecta Si vas a pie Así que estamos bien Pero Moon Ya está Totalmente inutilizable Y además Creo que quemar Te baja El ataque físico De los Pokémon Tiene dos Arañazos Locos Estúpido Arañazos Locos Oh shit Golpe crítico Estoy jodido Estoy super jodido Es que va a aventar ascuas Y Floro Es débil A esa mierda Arañazo Ay no Se quemó Aguanta 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 Tengo que ir al centro Pokémon Floro Vamos Aguántame Un Ascuas Por favor Polución Oh la cagaste Estúpido La cagaste Acido Acido Aguanta 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 Acido Oh shit Here we go again What? ¿Por qué me está atacando Con la teni? ¿Por qué no me gusta esas ascuas? Ok No me voy a quejar Me dejo Misty subió el nivel Floro es el dios ahorita Aprendió polvo, veneno, al fin Latias, no mames Seguir luchando Latias es psíquica, por favor, no me avientes Estúpida Latias, te odio Polvo, veneno Psicohonda, aguántalo Perfecto No tengo ni la más mínima idea Si va a aguantar otro Psicohonda Así que usemos Absorber Psicohonda, por favor Floro, no mueras Si tú mueres, el Loki llega hasta aquí Eso, por eso hay que levelear No es mucho efectivo ¡Esperate! Psicohonda, ah, es que no le afecta Va a usar Psicohonda No le afecta A Moon Pero Moon está quemado Podría enviar a Bodhi, pero él sí le afecta ¿Podría arriesgarme a usar ahora ácido? Vaya, no No tengo nada para curar Voy a usar ácido Deseo Oh no, se va a curar Pero bueno, me da un turno para atacar Eso es Latias resiste el veneno Creo que si le hago otro ácido, la debilito Deseo Falló, de nuevo se va a curar Si sobrevive, se cura por el deseo Uf, ganamos ¡Qué intensa batalla, güey! Estúpida Latias Tengo como 5 en Pokémon GO Y estoy hasta la madre Y ahora me lo avientan aquí Esto estuvo muy intenso ¿Saben qué chicos? Aquí le vamos a dejar el video En el próximo episodio vamos a jugar Pokémon HeartGold Random Lock Pues vamos a acabar la torre Bellstrom Voy a curarme A huevo que sí Y después Iniciamos el gimnasio Sí, todo en ese capítulo Porque ya me pasé aquí ¡Mierda! Bueno, eso ha sido todo Yo soy Takumo Y bye Los veo aquí donde me quedé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!